Buenas y bienvenidos a este vídeo que está siendo viendo el ataque de los titanes desde el principio sin cerrar ni puñetera idea de esta serie ni de nada, que bueno, a ver qué tal, ¿no? Estoy viendo mucha gente que le está gustando, yo ya he dicho que la vi por primera vez vi la primera temporada y me pareció en su tiempo una mierda enorme y por eso dejé de verla y no la he continuado, pero bueno, estoy viendo que hay gente que le gusta mucho voy a ver si realmente vale la pena o no vale la pena entonces pues veamos a ver voy ya por el preparamiento, el arco del, son dos capítulos nada más creo el preludio al contraataque lo cual está guay porque es un momento en el que nos muestran también el juicio de que le hacen a Jeren, de mostrarle y decirle si realmente puede controlar a Titán y demás que creo que él no es consciente de que puede controlarlo ni nada y luego también vemos como al final acaba en el escuadrón que le quiere acabar que desde el principio tenía su sueño en la cabeza en el escuadrón y nos encontramos con gente muy friki dentro de ese escuadrón, pero muy friki y muy muy rara creo que la más destacable y la que más, que se lleva al final un capítulo y pico es de una muchacha que tiene encerrada a un par de titanes los tiene controlados y los está analizando, incluso les pide cariño y es un poco, un poco, un poco raro, un poco loco me doy un poco, un poco, vuelvo a decir poco y es una tía que está un poco, que se nota que está un poco para luego, ¿sabes? pero bueno, es bastante interesante ver la parte de esta organización que intenta averiguar y cómo funcionan los titanes y ver cómo se controlan y tal una cosa que yo tampoco entiendo de esto es por qué los titanes tienen que dar miedo cuando realmente tienen caras muy cómicas es algo que no me cuadra de la serie es algo que no entiendo el tono de la serie aún por los capítulos que voy no sé si hay cosas por las que tengo que reírme o cosas por las que tengo que tener miedo cosas por las que debería... no sé, creo que lo de los titanes que tengan caras raras y para ellos, para los más pequeños, para los de la aldea sea algo horrible, pero desde fuera es algo cómico aún no sé cómo interpretar eso no sé si realmente me debería reír o no me debería reír, no sé a lo mejor es humor negro y yo no estoy pillando el chiste de humor negro si es humor negro, pues para adelante, yo qué sé a lo mejor me hace más gracia en el futuro pero es algo que no me acaba de cuadrar bueno, en general este arco es muy cortito tampoco tiene mucho más allá Jeren por fin se van a preparar básicamente el contraataque contra los titanes, van a ir al sótano del padre de Jeren que Jeren, es que no sé si es Jeren o Jeren o Jeren, no sé, a la casa del prota que en el sótano están todos los secretos y se va a averiguar por qué él se puede transformar en un titán y si está el futuro de toda esta organización en este sitio veremos a ver qué tal veremos a ver qué tal, porque creo que tienen que recordar un camino largo y tedioso, ya lo veremos en el siguiente arco lo de que todos los secretos estén en el... esto es uno de los motivos por los que dejé de ver la serie yo ya no estoy... o sea, han visto tonterías en el guión o tonterías a excusas pero hay cosas que yo ya... a veces me dan mucha peleza o me echan para atrás y creo que uno de los motivos que dejé de ver la serie en el principio fue por cosas como esta porque... hijo, tengo la llave, tengo todos los secretos pero no te lo voy a dar hasta el siguiente punto, ¿sabes? entiendo que es el motor, ¿no? un poco del guión de descubrir los secretos pero me parece un argumento y un recurso un poco vago sinceramente o por lo menos un poco mascado, ¿no? pero bueno, ya está lo han hecho así veremos a ver cómo funciona veremos a ver qué nos depara y sobre todo si realmente puedo volver a engancharme o engancharme por primera vez al ataque a los titanes y no como lo que me pasó la primera vez que me pareció tal despropósito que la dejé ahora mismo vamos bien encaminados me está gustando más que la primera vez desde luego así que pues, bueno veremos a ver qué tal soy Josepe si queréis recomendarme algún anime alguna película que queréis que vea reseñe, que analicemos lo que sea pues me lo podéis dejar ¿por qué decís que lo analicemos? a ver, porque bueno yo soy una persona que que ha estudiado cine tengo cursos de guión de cinematografía de animación de interpretación entonces bueno sé un poquito de todo entonces si queréis que analicemos pues un poco el lenguaje pues algo sé entonces algo puedo comentar y aportar así que bueno si queréis que eso me lo ponéis en los comentarios si os parece que me voy a enganchar a la serie también me lo podéis poner comentar a mí me gusta esto también que se cree un debate nos vemos en el siguiente vídeo chicos y chao y chicas chao chao pescado besitos y chao y chao y chao